La novena del portuario con una remontada histórica está en la final de la primera liga élite de la pelota cubana. El elenco que comanda Michaele González perdiendo por ocho carreras a una en el principio del séptimo episodio en lo que parecía que el playoff se iba al sexto juego. Viniendo abajo empató y se fue arriba 9 a 8. En un episodio que hubo de todo y después de salir Joan Nillera del Montículo solo le faltó lanzar a Armando Ferrer. Contraproducente a las estadísticas que el mejor picheo del torneo se desapareció. Además de que el grillo no pudo cantar y Ariel Martínez poco hizo. Supuestamente dos atletas puntales al clásico mundial. Para los del centro del país que peinamos cana acostumbrados a novenas muy competitivas en representación del centro del país con los nombres de las villas o azucareros en esta ocasión estuvo bien lejos de ello y se evidenció poca agarra, desmotivación y con un sentimiento de derrotados desde el inicio del playoff. En un equipo que en el papel hombre por hombre parecía muy superior a Portuario pero que en la realidad evidenció todo lo contrario. A mi juicio al equipo central le faltó el líder que debió ser el grillo pero que en esta ocasión estuvo totalmente apagado. Todo lo contrario al equipo de Portuario que supo crecerse bajo el mando de Michal González que ahora tiene el derecho de disfrutar de estar en la final lo cual sin duda debe ser muy peleada. Desde el Sin Juego, Permitivo González, Noticias Nacional Deportivo.